Dentro de las nominaciones a los premios India Catalina en su versión número 38 también se encuentra el Canal TRO con la serie documental llamada LGBTIQ+, el cual fue dirigido por la actriz cucuteña Endri Cardeño. Esta nominación se hizo dentro de la categoría de mención especial para mejor producción de inclusión social. Para mí siempre han sido el escudo más grande de la vida y ha sido la forma como yo he podido vivir de una forma tranquila. A lo largo de mi vida aprendí la importancia de hacerse valer. Afortunadamente fui dotada de una personalidad que me ha servido para enfrentar la adversidad sin desmoronarme ante ella. La nominación se conoció este lunes durante una rueda de prensa en donde se entregaron los resultados de la valoración por parte del grupo de expertos conformado por 13 profesionales quienes evaluaron 880 postulaciones entre talentos y producciones audiovisuales que aspiraban a alcanzar un cupo en las 40 categorías de esta premiación. Gina fue una adolescente educada, casera y estudiosa. Aunque vino al mundo como Virgilio, sus padres la aceptaron como Gina. Mi mamá me puso en tratamiento con un psicólogo y el psicólogo dio la remisión para que un endocrinólogo me tratara. Yo empecé con todo esto a los 12. El proyecto nominado se estrenó el 6 de abril del 2020 y fue estructurado bajo cuatro capítulos con duración unitaria de 24 minutos en los que a través de personajes de la vida cotidiana de Santander se estructuró una narrativa de reivindicación social hacia el reconocimiento de las comunidades con una sexualidad diversa. Si usted quiere votar para que gane el Canal TRO en esta nominación y esta categoría puede hacerlo a través de la página web de los premios India Catalina.